¡Oh! 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 ¡Dop! 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 Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' que le den ¡Duro! Mami que yo sé que tu no te me va a gitar ¡Duro! Lo que me gusta que tu y te le has llevar ¡Duro! Todos los milinígenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina